Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy os quiero presentar FlickViral. FlickViral es un pack que soluciona la alimentación de todas tus redes sociales. Tiene un montón de gráficos súper bonitos, todos ellos bellamente diseñados. Y no solo eso, tiene más cosas. Quiero que veamos la página de ventas juntos, te la voy a mostrar ahora. Esto es FlickViral. Dice, consigue más likes, shares, followers y fans. Desbloquea el secreto usado por los influencers. Vamos a poner la página en español para que sea más fácil entenderla. Spanish. Ahí está, mira. Desbloquea el secreto utilizado por los influencers. Desata una tormenta de tráfico viral. Y aquí nos dice que tienen 54 millones de gráficos. Obtiene acceso instantáneo a FlickViral. FlickViral domina el mercado con más de 365 días de contenido en redes sociales para dominar todo. Skyrock aumenta tu base de fans. Nunca te bloquees. Engancha a cualquier audiencia. ¿Lo que es FlickViral? FlickViral es una biblioteca en línea que ofrece cientos de contenido nuevo para redes sociales. Más de 100 citas y publicaciones de vídeos virales. Más de una tonelada de contenido para usar en Facebook, Twitter, TikTok, blogs. Es para redes sociales básicamente. Cada mes lanzan nuevos contenidos con un enfoque de nicho diferente. Y aquí nos dicen que para tener más seguidores tenemos que tener siempre contenido fresco. En fin, una serie de cosas. El marketing es un proceso complejo. Suena simple pero no lo es. En fin. Mira, tiene más cositas. Ciencias diferentes. Fondos de imágenes diferentes. Citas diferentes. Clips de música libres de derechos. Hay un montón. Cientos y cientos. Relájate, no te preocupes. Nos dan un año entero de contenido en el nicho de superación personal. Por ejemplo, el paso uno. Seleccionas el contenido. Lo editas, publicas y miras tus seguidores como crecen. ¿Qué obtienes? Pues todas estas cosas. Vamos a ver. 100 vídeos de consejos con licencias PLR. Cotizaciones no. Son cuotes. Pero las traduce como cotizaciones. Son citas como estas. Son estos con licencias de PLR. Es decir, tú puedes revenderlas luego. Te dan la licencia. Te dan todo. Esto está muy bien. Está súper, súper genial. Con fragmentos de vídeos animados. Además, vienen con los siguientes formatos. Mira, los puedes editar en Camtasia. En PowerPoint. También son imágenes estáticas. Y también viene el archivo PSD. Viene todo para que tú puedas hacer un montón de cositas con ellos. Viene el formato MP4. Incluye música libre de derechos. Incluye las fuentes que han utilizado en cada uno de los, de las quotes. Está súper genial. A mí me encantó por esto. Está todo ahí. Listo. Tiene 365 ideas para publicaciones en redes sociales. En número 2. Tiene un planificador de contenido. ¿Ves? Para que lo tengas ahí a la mano. 80 ideas de creación de contenido. 20 ideas para aumentar interacción. 50 artículos de Word at Home. Del nicho Word at Home. No es solamente self. No es autoayuda. Es también esto. 10 publicaciones de blog para Word at Home también. Bien. 260 tweets. ¿Ves? Aquí tienes los tweets. Súper bueno. Eso me encanta. 30 tweets de gestión de tiempo. 50 tweets de procrastinación. 70 tweets sobre productividad. 50 cosas sobre las que escribir en un blog. Calendario de un año de contenidos. Y todo esto te lo dan por solo. Vamos a ver. Vamos a recapitular para que lo que veamos. 100 vídeos virales de trabajo desde casa. Libres de derechos. En formato MP4. Las fuentes. La música. Los gráficos. Y la licencia PLR. En el módulo 2. 365 ideas para publicaciones en redes. Planificador de contenido. 80 ideas de creación. 20 ideas para aumentar la interacción. 50 artículos para trabajo en casa. 10 publicaciones de blog. 260 tweets. 50 cosas sobre las que escribir en un blog. Y un año de calendario de contenido. Todo eso por... Bueno, aparte te dan bonos. Varios bonos por ahí. Infografías de bono. Y todo esto nos van a dar... 18.13. 18.13. 18.13. Ya nos pone aquí lo que es. Blah, blah, blah. No nos pone ejemplos. Pero son este tipo de imágenes. Es un tipo de imágenes muy bonitas. Y sobre todo nos dan todos los formatos. Que nosotros podemos utilizar para modificar nuestros contenidos. Y hacerlos súper bonitos. Bueno. Este es el F. Lo que se llama el front end. El producto principal. Pero también tienen el Platinum. Y aquí me dan una colección privada de infografías en movimiento para social media. ¿Ves? Aquí vamos a ver si podemos ver unas poquitas. Mira, son de este tipo. Sale por aquí esto. Míralas, son bonitas. Vale. Ahí está. Es la gente. 27 dólares más. Es decir, si quisieras este más este. 18 dólares más 27 del Platinum. Y luego aquí ya viene cuánto puedes cobrar por una sola infografía. En fin. Vamos a ver si aparecen las imágenes por ahí. Porque es interesante verlas. Mira, aquí están. JPG y MP4. Te vienen en el formato completo. Que tú puedes editar en. Esta es Camtasia. Puedes editar en Camtisha. O en cualquier otra. Mira qué bonitas son. Son súper bonitas. Camtisha, PSD o PowerPoint. No hay ningún problema. Aquí está el previo. Míralas. Son infografías. Son 20 infografías de Word from Home. Video infografías. 27 dólares más. Y además tienen la versión edit. Que es esta. La versión edit. Que nos dan más cositas. Vamos a ver, querido amigo. Qué más nos dan. Mira la página de ventas. Qué bonita es. Vamos a ver. Que nos dan un business pack con PLR. También quiere decir que nosotros podemos descargarlo. Modificarlo. Y venderlo como si fuera nuestro. Porque nos van a dar esos beneficios con el PLR. El upgrade bonanza. Que son 100 vídeos virales. Y 20 infografías adicionales. Míralos. Ahí están. Bonitos. 100 vídeos. Y 20 infografías. En el nicho de salud. Health niche. Otros 100 en el nicho de social media. Y esto es un snack pick. Es una probadita lo que tenemos. Y esto es lo que están haciendo. Míralo. Voy a pasarlo súper rápido. Son bonitas. Muy bien. Ahí están. Este también. 67 dolaritos más. 67 dólares. Si queremos todo. Es decir. Los 300 vídeos de calidad. 300 viral quotes. 60 video infografías. Blablabla. 67. Más 27. Más 18. Pues nos sale por un pico. Nos sale casi por 100 dólares. Comprarnos todo este paquete. Que es la versión. From End. La versión Platinum. Y la versión Elite. La verdad es que está muy bien. Porque tiene todos los archivos en abierto. Es decir. Los source. El PSD. El PPT. La música. La LED. Las fuentes. Todo. Y la licencia de PLR. Para que tú puedas editarlas. Y venderlas como si fueran tuyas. Eso está muy bien. Bueno. El producto está genial. Y si tú estás en mi lista privada. Atento. Lista privada. Mi lista privada lo tiene completamente gratis. Gratis. La versión FE. La versión Bile. La versión Platinum. Y la versión Elite. Todo esto lo tiene mi lista privada gratis. No tiene que pagar absolutamente nada. Y tiene todo el pack completito. Y si no estás en mi lista privada. Hombre. Es momento de que tomes esa decisión. Apúntate a la lista. Y tendrás. No solamente este. Sino muchos. Muchos productos de este tipo. Ojo. La lista privada no es un coaching. La lista privada no es un curso. La lista privada no son asesorías. La lista privada son estrictamente herramientas. Y recursos que van a ayudarte a mejorar. Con tu negocio online. Como este. Que tiene los derechos de marca privada. Cuando tú lo tengas. En cuanto lo descargues. Si estás en la lista. Ya sabes dónde ve corriendo. Y descárgatelo. Poco a poco. Porque pesa un montón. Y podrás editarlo. Y venderlo. Con tu propio nombre. Como si tú fueras el autor. Al precio que tú consideres oportuno. Bueno marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Esta revie. De. El producto. Flick Viral. Que la verdad. Está muy bien. Es muy bonito. Muy moderno. Sobre todo. Y. Que. Puedes tenerlo. Con derechos. De marca privada. Te dejo aquí abajo. El enlace. Para que te puedas suscribir. A la lista privada. Y si ya estás. Corre. Ya sabes dónde. Y descárgate. Poco a poco. Porque la verdad. Que tiene muchísimo material. Y al ser archivos originales. Pues. Tienen su peso. Te envío un abrazo muy fuerte. Te deseo un gran gran día. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. Vamos. Vamos.